Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Atención, vamos con noticias de Rusia y Ucrania. Rafael Grossi advirtió sobre una escalada nuclear mundial en medio de la invasión rusa y los avances de Irán. Tras reunirse con Putin, el director de la agencia atómica de la ONU, habló sobre la central ucraniana de Zaporizhia ocupada por Rusia, las respuestas parciales de Teherán y un cocktail preocupante ante los múltiples conflictos. La tarea de la OIA es evitar lo peor. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, dio este jueves nuevos detalles de la reunión que mantuvo ayer con el presidente ruso, Vladimir Putin, y habló sobre el desafío de seguir garantizando la seguridad nuclear en el contexto de una situación global tensionada. En entrevistas con los medios argentinos, Grossi dijo que en el epicentro de las preocupaciones de la agencia de la ONU se encuentran en la central nuclear de Zaporizhia, la aceleración del programa nuclear iraní y el espectro de una escalada nuclear impredecible en medio de los múltiples conflictos que atraviesan el mundo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Han cumplido dos años de la invasión rusa a Ucrania que ha causado decenas de miles de muertes. Y después de que Rusia tomó pocos días atrás la ciudad de Avivka, en el este de Ucrania, hay crecientes temores en muchas capitales occidentales de que Rusia está recuperando terreno en el campo de batalla. Algunos gobiernos latinoamericanos como México, que en un principio votaron en las Naciones Unidas condenando la invasión Rusia. Ahora dicen, este no es un problema nuestro, es algo que está pasando en otra parte del mundo, tenemos que ser neutrales. Pero la pregunta es, ¿cuál es el costo de esa neutralidad? Si no decimos nada ante una invasión militar no provocada de una potencia mundial a un país vecino, ¿no estamos sentando un precedente para que cualquier potencia mundial haga lo mismo en su vecindario? ¿No corremos el riesgo de romper el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial, que, aunque es bastante imperfecto, ha mantenido el principio de la soberanía de los estados? Hoy vamos a tener con nosotros a un alto funcionario del gobierno de Ucrania. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, si Ucrania, después de haber resistido la invasión rusa durante dos años, no está empezando a perder terreno en el campo de batalla. Embajador Spirin, gracias por estar con nosotros. Embajador, se han cumplido dos años de la invasión rusa a su país, y por lo que leemos de nuestros corresponsales, de los corresponsales de prensa, en el frente de batalla, Rusia está recuperando terreno. O sea, ustedes no están ganando. ¿Cierto o falso? No, pues, claro que es falso, porque Rusia no recuperó la ciudad de Avdivka. Rusia ocupó segunda vez la ciudad de Avdivka, y, pues, eso sucedió después de 130 días de esta bloqueada y todos esos intentos, supuestamente, segundo más grande ejército en el mundo. Y, en vez de eso, supuestamente, segundo ejército más grande con todo el potencial económico rusa, Ucrania, desde el inicio, ya ha liberado más del 50% previamente ocupados por Rusia. Y Rusia, en 130 días, ha ocupado solamente una ciudad pequeña que no tiene sentido ni importancia estratégica, no tiene ni conexiones, ni nada, está totalmente destruida por su artillería y sus aviones, tanques y bombas, y es solamente para regalar algo de parte de los generales rusos de ejército, dando ese regalo a Putin antes de las elecciones presidenciales. Mira, la situación en el campo de batalla, que tiene largo de 1.800 kilómetros, si pueden imaginar este, pues, está bastante difícil, como siempre, cuando pelean y uno tiene que defenderse contra el ejército 30 veces más grande. Y ese ejército ruso que pensaba en 2, 3 días conquistar a nuestro país, pues, ya 50% de esos territorios temporalmente ocupados por Rusia, por nuestras tropas, ya hemos liberado. Y nos queda 18%. En términos militares, claro, eso parece poco, 18%, pero sí recordemos que el territorio de Ucrania tiene dimensión más grande en Europa, con 603.000 kilómetros cuadrados. Eso resulta que 18% corresponde a más de 100.000 kilómetros cuadrados. Ahora le voy a preguntar eso, embajador, pero usted mencionaba recién que el ejército ruso es 30 veces más grande que el ucraniano. ¿Qué le responde usted al argumento de que Ucrania no va a poder aguantar para siempre con el poderío bélico y económico de Rusia, por lo que usted decía, porque Rusia es más grande, más poderosa? ¿Qué le responde usted al argumento de que esta es una guerra de desgaste y a la larga Ucrania no puede ganar? Muy buena pregunta y gracias porque tengo respuesta muy fácil. Pues con todo eso, 30 veces más grande, Rusia no pudo aguantar y no pudo conquistar Ucrania porque toda la población civil ucraniana se levantó en contra de esos ocupantes invasores con palos, con ladrillos, lo que sea, estamos empujando a este ejército ruso y vamos a expulsarlo todo. Pero mira, hablando de los números, si recuerdan ustedes esta época de la Guerra Fría, pues estuve en dos campos, uno es socialista con 20 países y otro campo oriental de las democracias desarrolladas. 20 contra 20. ¿Y cómo resultó eso? Resultó el colapso de la Unión Soviética. Rusia perdió siendo empatada por todos los números estadísticos. ¿Pero qué tenemos ahora? Rusia con sus tres aliados, gran democracia como Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, ellos sí tienen que, ellos tienen sus aliados de cuatro contra 54 de estos aliados ucranianos de Rammstein. 54 países que formaron una alianza para protegerse y justamente para derrotar a los invasores. Embajador, la estrategia de Putin siempre ha sido apostarle a una guerra de desgaste, ¿no? Él siempre ha apostado a que en esta guerra los países de Occidente, Estados Unidos, Europa se cansen de dar la ayuda militar y política a Ucrania y bueno, y a la larga Rusia gana. ¿No le está funcionando esa estrategia a Putin? ¿No se está debilitando ese apoyo de más de 54 países que usted mencionaba que existió al principio de esta invasión, este apoyo a Ucrania? ¿No se está resquebrajando? Para nada, al revés, estamos ganando cada vez más apoyo y ya tenemos alianza de los aviones, primeramente fue alianza de tanques aunque en el inicio de esta guerra todos decían unánime que no puede ser que nosotros vamos a apoyar con los tanques y todo. Ahora tenemos otra coalición de los países sobre los drones y eso está aumentando cada vez más porque los países entienden que no están regalando a su amiguito algo, dando alguna ayuda, sino están invirtiendo a su propia seguridad. Ellos entienden que Rusia es una amenaza global. No hay otra cosa que está amenazando en todo el mundo y por eso estamos juntándose, sabiendo, porque Rusia ya ha declarado de varias tribunas abiertamente, de las pantallas de televisión, de las tribunas del parlamento suyo, la gente ahí dice que van a conquistar primeramente países bálticos, luego Polonia, pero lo que estoy diciendo que nosotros estamos dispuestos a matar, a dar nuestras vidas también para defender a los europeos, a todo el mundo. Prácticamente Rusia se está amenazando a todos y Ucrania se queda como un escudo para todos los países defendiendo la seguridad internacional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.